El portal Footy Headlines ha filtrado un posible diseño de la equipación principal del Real Madrid para la temporada 2025 a 2026, sugiriendo que incluiría detalles dorados similares a los de la temporada 2009 a 2010 cuando se incorporaron a la plantilla jugadores como Kaká y Cristiano Ronaldo. Aunque se ha comenzado a hablar de las nuevas equipaciones antes de que termine la actual temporada, el diseño compartido destaca que el lobo de Adidas podría ser de un color gris plateado, aunque en la imagen publicada aparece en negro. Se aclara que el diseño presentado es una interpretación de los redactores del portal y no un diseño oficial. Iñaki Peña, portero del FC Barcelona, ha sido confirmado como titular por el club a pesar de la competencia que enfrenta del polaco Wojciech Czesny, quien podría unirse al equipo tras retirarse del fútbol profesional este verano. La dirección deportiva, dirigida por Deco y el entrenador Hansi Flick, considera esencial fichar a un nuevo portero debido a la inexperiencia de los suplentes actuales, en caso de que Peña no pueda cumplir sus funciones. Chesny, cuya llegada depende de un acuerdo con la Juventus y de una revisión médica, cuenta con la recomendación de su compatriota Robert Lewandowski. El Paris Saint-Germain enfrenta una crisis de lesiones significativa, con cinco jugadores, incluyendo a Marco Asensio, fuera de la convocatoria para el partido contra el Rennes. Hasta ocho jugadores han sido descartados, lo que ha llevado a Luis Enrique a elaborar una lista de convocados reducida. Asensio, que sufrió una distensión en el muslo derecho, se une a otros lesionados como Vitinha y Nuno Méndez, lo que genera preocupación por su disponibilidad para el próximo encuentro crucial en la Champions League contra el Arsenal. Gianluigi Donnarumma tampoco estará presente, aunque se espera su regreso para el partido en Londres. El PSG espera recuperar a varios de estos jugadores antes del enfrentamiento europeo. El Samalek de Egipto ha mostrado un gran interés en fichar a Sergio Ramos, quien actualmente está sin equipo tras su paso por el Sevilla. Aunque no se ha presentado una oferta oficial, dirigentes del club han expresado la necesidad de incorporar al jugador, destacando que su llegada no solo beneficiaría al equipo a nivel deportivo, sino que también aportaría valor en términos de marketing. Samalek, uno de los clubes más laureados de África, enfrenta una crisis económica y considera que contar con un jugador de la experiencia de Ramos sería un gran logro. José Mourinho, tras su debut victorioso en la Europa League con el Fenerbahce al vencer a la Unión Saint-Chiloas, reveló que duerme en las instalaciones del club debido a su compromiso con el equipo. Reflexionó sobre la importancia del partido, que no solo marcó su inicio en la competición, sino que también seguía una derrota significativa ante el Galatasaray. Mourinho criticó a los periodistas por su influencia en la percepción de los aficionados y sugirió que era necesario un cambio en su forma de trabajar, enfatizando su dedicación al fútbol con jornadas de al menos 12 horas. José Mourinho, entrenador del Fenerbahce, destacó en un partido de la Europa League contra el Union Saint-Giloas al utilizar una táctica de distracción al impedir un saque de banda del equipo belga. Situándose junto al jugador rival con los brazos en jarra, logró que este retrasara la reanudación del juego, lo que llamó la atención del árbitro. El partido culminó en una victoria 2-1 para el Fenerbahce, marcado por momentos tensos, incluyendo un autogol y dos expulsiones. Además, las estrategias de Mourinho fueron comentadas en las redes sociales por las cámaras de Movistar, permitiendo a los aficionados apreciar su ingenio táctico. Su próximo reto será en la Liga Turca contra el Antalya Sport. Peter Lim, presidente del Valencia CF, está siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia de Miguel Sorío, ex vicepresidente del club, por presuntos delitos de falsedad documental y blanqueo de capitales. Se le acusa de haber transferido más de 23 millones de euros del club a su empresa Meriton sin reflejarlos contablemente. Sorío sostiene que Meriton facturó al Valencia por servicios no documentados en las cuentas oficiales de 2022 y 2023. La investigación está en sus primeras etapas, recabando información para determinar si procede a avanzar o archivar el caso. La UEFA ha impuesto una multa de 10.000 euros al FC Barcelona y una sanción adicional que prohíbe la venta de entradas para su próximo partido de Champions League debido a conductas racistas de sus aficionados durante el encuentro contra el Mónaco. Esta conducta incluye la exhibición de una pancarta con el mensaje Flick Hail que recuerda a un lema nazi. Esta no es la primera vez que el club enfrenta problemas relacionados con el comportamiento racista de sus seguidores, ya que hace cinco meses dos hinchas fueron detenidos en París por realizar saludos fascistas y burlarse de aficionados rivales. Julián Álvarez, tras marcar el gol de la victoria para el Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, se manifestó en línea con la filosofía, partido a partido, de su entrenador, Diego Simeone. Destacó la importancia de obtener los tres puntos, independientemente de la calidad del juego, y expresó su satisfacción por contribuir al equipo. Álvarez, quien llegó al Atlético por 75 millones de euros desde el Manchester City, ha tenido un impacto significativo en la plantilla, con escasas ocasiones relegado al banquillo en el inicio de la temporada. Su gol en este encuentro refuerza su papel clave en el equipo. El fichaje de Wojciech Czesny por el FC Barcelona está prácticamente cerrado, ya que el portero polaco regresará del retiro para reemplazar a Ter Stegen, quien estará lesionado el resto de la temporada. A pesar de que Czesny no estaba en las listas de inscritos de la UEFA antes del inicio de la Champions League, el reglamento permite su inscripción inmediata, lo que le permitirá jugar en la competición con el equipo catalán. La decisión de Czesny de salir de su retiro se debió a la oportunidad de unirse a un club de la magnitud del Barcelona, y se espera que se convierta en el portero titular en la Liga y en la Champions. Tras la victoria del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo, tanto el entrenador Diego Simeone como el portero Jano Black comentaron sobre el rendimiento del equipo y la baja de Kylian Mbappé de cara al próximo derbi contra el Real Madrid. O'Black enfatizó que la calidad del plantel madridista sigue siendo alta, independientemente de quién juegue. Simeone reconoció la importancia del triunfo, pero subrayó la necesidad de mejorar en ataque, destacando la buena labor defensiva. También solicitó paciencia para los delanteros Julián Álvarez y Sorloff, y destacó el impacto positivo de los cambios en el segundo tiempo que contribuyeron a la victoria. El Athletic Club censuró el comportamiento de algunos de sus aficionados que lanzaron bengalas durante el partido contra la Roma en la Europa League, lo que provocó una fuerte reacción del entrenador, jugadores y del club en general. En un comunicado, el Athletic expresó su tolerancia cero hacia estos actos, destacando que no representa los valores del club como el respeto y la deportividad. Resaltaron que estos incidentes ensucian la imagen de su afición, que es conocida por su apoyo incondicional y comportamiento ejemplar, y reafirmaron su compromiso de fomentar un ambiente positivo en todos los eventos deportivos. Peñarola ha alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores tras eliminar al campeón Flamengo con un resultado global de 1-0. Después de una victoria en el partido de ida, el equipo uruguayo consiguió un empate 0-0 en el encuentro de vuelta, resistiendo la presión del rival que dominó el partido, pero no logró concretar sus oportunidades. Este es un regreso significativo para Peñarol, que no alcanzaba esta fase del torneo desde 2011. En semifinales, se enfrentarán al Botafogo, que también busca su primer título en 37 años. La afición de Peñarol se muestra optimista y entusiasta ante la posibilidad de conquistar sus sexta Libertadores. El partido entre Atlético Nacional y Junior fue suspendido debido a un grave altercado entre aficionados, que resultó en varios apuñalamientos. La violencia estalló tras el segundo gol de Atlético Nacional, llevando a la evacuación y atención médica de varios heridos en los pasillos del estadio. En medio de este caos, la Di Mayor condenó enérgicamente estos actos de violencia, haciendo un llamado a la convivencia pacífica en los eventos deportivos. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.